Ay, mira, 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 mira Oye, bro Me tenés hasta la puta mierda No te aguanto, ya, 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 ya me, ya me hiciste enfadar, eh, ya O sea, ya me da igual los comentarios que, mira, eres un, eres un rejón, no sé qué Me da igual, me da igual ¿Por qué? Que de verdad, me estoy ganando el odio de todos por tu puta culpa ¿En serio? Por Dios, ya, 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 ya me tenés hasta la puta mierda de tus putas mentiras sobre mí O sea, ya, 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 ya no soporto tantas mentiras, falacias mías hacia mí como le quieras llamar O sea, ya, ya estoy hasta la puta mierda de esto Porque siento este directo, siento este puto, este directo, no es un puto directo, pero Digo, hola Mira, luego Mira, me oculto, me ocultaron por tu puta culpa Perdí, amigos, por tu puta culpa Y por eso, ya, ya, ya Crack, te voy a cerrar el canal, ya Te voy a cerrar todos los, te voy a cerrar todos estos multicuentas que tienes O sea, ya me enfadaste de una manera muy mala, eh Ya, ya, ya Que te he ido por culo Que te he ido por culo